Vete a lucir una sonrisa perfecta gracias a los expertos de Odonto Estética. Yo confío en sus servicios y los recomiendo. Todos los tratamientos y procedimientos que tú y tu familia necesitan. Llama y verás la diferencia. Visítanos en Santo Domingo Este, Carretera Mella. Teléfonos y dirección en pantalla. Muy buenos días mis amigos, me complementan su belleza todos los días conmigo. En el día de hoy estoy feliz porque seguimos aquí en Colina Amor. Le voy a mostrar, oigan, los jeans Salomé. Pues sí, de los originales, Faja Salomé. Una recomendación gracias a Faja Salomé de qué jean tú vas a utilizar para cada ocasión. Ese será más adelante. Recuerda que debes seguirme en las redes sociales con Katy, Faja Salomé, Twitter, Faja Salomé, Facebook y nuestra página de Internet. De risilu.com, donde podrán encontrar todo lo actualizado de Faja Salomé. Los bacharaperteprola y la homer de la línea, pues sí. También tenemos nuestra página oficial, KatyFajaSalomé.com, donde podrán encontrar todo lo actualizado de corset, jean. Ahora viene la minifarda Salomé. Atención, entra a nuestra página de Internet. Recuerda que vamos a hablar de los jeans, pero eso será después de una pequeña pausa comercial. Seguimos aquí complementando la belleza. ¡No es tu daddy! De Rixilu, tu centro de belleza. Somos distribuidores de los productos Bachara, Perteprolai, Fajas Salomé y los jeans Salomé. Teléfonos y dirección en pantalla. Esa mujer está espectacular. Hola, nena. ¿Cómo están de hermosa? ¿Qué están haciendo? Yo, tres horas de caminadora y una de tonificación. Yo, en cambio, me estoy haciendo unos masajes reductores reales. ¿Y tú? Yo solo uso Faja Salomé, la original. ¿Faja Salomé? Las Fajas Salomé voltean y reducen tu cintura varios centímetros, realzan el busto y el glúteo y corrigen tu postura. Distribuidor autorizado de Rixilu, teléfonos 809-594-7780 y en Santiago 809-336-2228. Faja Salomé, la original. Disfruta de uno de los mejores ambientes en Santiago y, por supuesto, de la buena compañía del equipo de Fajas Salomé en la discoteca Overní en Santiago. Impresión digital, tarjetas personales y mucho más. Esto te lo ofrecen nuestros amigos de Ucolor. Llama ahora a los teléfonos que ves en pantalla. Llegó el momento que más me gusta. Sí, porque me gusta recomendar lo bueno. Yo siempre me he caracterizado por eso. Lo bueno que yo siempre recomiendo. Si tú quieres tener esa piel así, lo sana, de mía, que ya sabemos el truquito de ella, tenemos que utilizar colágeno. Tenemos que tomárnoslo, tenemos que untárnoslo y abstención, mucha atención. Recuerda que la primera pipí que botamos, botamos colágeno. Una amiga me dijo, Katy, ¿por qué me lo voy a untar? No, porque recuerda que tú botas tocina también por la orina. Entonces vamos a recompensar ese colágeno que botamos tomándonoslo. Claro, linda, como debe de ser. Todos los días nos tomamos nuestra casulita, una en la mañana y una en la noche. Colágeno hidrolizado. Pero eso no queda así, porque tú también tienes que untártelo. Lo que es el cuello, el buzo, los glúteos. Tenemos que poner una crema que sea también, que tenga colágeno y es latina para que se mantenga siempre firme. Atención a la 10 primera persona. Mía, por favor, regálame dos más. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que a mí dicen, Katy, ya pasaron las 10 primeras. Pero no, tú al comprar un colágeno, 12, me autorizó 12. Si tú te compras la casula, te vamos a regalar la crema totalmente gratis. Por la compra de la casula te vamos a regalar la crema. Así que llama ahora mismo al 1-800-973-4998 y pida tu colágeno hidrolizado. No obstante eso, dile que lo viste aquí en Complementando la Belleza. Hasta tu casa totalmente gratis. No hay excusa porque te lo van a llevar hasta tu casita. Tu colágeno hidrolizado. Vamos a tomar colágeno hidrolizado. Si vives en New York y quieres adquirir nuestros productos de Faja Salomé, la Greñua te los ofrece. Nuestras fajas, los jeans, los body control, todo con ella lo puedes adquirir. Llámala y visítala al teléfono y dirección que aparecen en pantalla. Faja Salomé, la original. ¿Vives en el Bronx? ¿Quieres adquirir tu Faja? Tu contacto es Wendy Espinal. Llámala ahora a los teléfonos que aparecen en pantalla. Faja Salomé, la original. Si vives en Puerto Rico y quieres adquirir tu Faja, Cristobalari es tu contacto. Llámala ahora a los teléfonos que ves en pantalla. Faja Salomé, la original. Aquí estamos en cada punto del país, como por ejemplo en Baní. Allí te atiende María del Villar. Ella tiene nuestros productos de Fajas Salomé, los jeans, todo lo puedes conseguir con ella. Llámala a los teléfonos que aparecen en pantalla. La original. En San Francisco puedes adquirir tu Faja llamando a ese número que ves en pantalla. Comunícate ahora para conseguir tu Faja y todo lo de Salomé. La original. Como también en el este, allí está Elvis Pérez. Con él puedes conseguir todos los jeans, todas las fajas, todos los productos de Salomé. Comunícate ahora a los teléfonos y a la dirección que aparece en pantalla. Faja Salomé, la original. Es como un instinto masculino y femenino en alguno de los casos, mirar una mujer que tenga una voluptuosa figura. Segurito hasta más de uno se les torcerá la cabeza por no perderla de vista. Y es que cuando vistes jeans que favorecen tu figura, no hay necesidad que te halaguen con comentarios, pues las miradas lo dicen todo. El problema es que hay ciertos jeans en el mercado que a pesar de estar muy a la moda, simplemente no te quedan bien. Y no importa que las celebridades se los pongan, tenemos que aprender a elegir la ropa que nos ayude a lucir bien para sentirnos seguras de nosotras mismas. Afortunadamente, los jeans colombianos Salomé nos traen nuevos estilos y colores de jeans levantacola para ayudarnos a mejorar el look. Estos jeans nos ofrecen nuevos diseños super chic que moldean, afirman y levantan las pompis con naturalidad. Es el jeans ideal para quien busca lucir un envidiable trasero. Estos son algunos de sus beneficios. Levanta las pompis. Los diseños de estos jeans se estrechan en la pierna y cadera para dar forma y balance al cuerpo y lo que sobra por debajo de los glúteos se desplaza hacia la curvatura de las pompis, produciendo así el efecto levantacola. Mejora la figura. Tienen un efecto que permite que este funcione como una faja que se ajusta perfectamente al cuerpo para disimular los rollitos del abdomen. Y lucir un cuerpo más esbelto. Cómodo diseño. La fina y ligera contextura de estos jeans se ajusta impecablemente a todo tipo de cuerpo femenino para mantenerte cómodamente y activa. Atrévete a lucir un jeans levantacola. Faja Salomé. La original. ¿Vieron esta recomendación? Gracias, Faja Salomé. Espectacular. No hay excusa de tú no tener un jean. Claro, linda. Salomé. Miren, aquí tengo uno de los modelos. La pueden observar la chica que está en pantalla, que lo tiene puesto. Usted ve, espectacular le queda. Pues sí, tiene los dos porcillos para realzar más tu glúteo. Y tiene lo que es aquí. Recuerden siempre, este patico es Salomé. La original. No te dejes que confundir. La S es de Salomé. También tenemos otro modelo que es para la más, que son más conservadoras, que le gustan los colores un poco más. También con un bolsillo detrás para así realzar un poco más a lo que son tu glúteo. Tenemos una gran variedad. Para las que son como yo, que sí que me gusta tenerlo. Tengo un poquito grandecito. Mía, tú eres terrible. Miren, yo uso mucho este. Este es el que yo tengo puesto. Y pueden observar lo que es la modelo. Ese no tiene un bolsillo porque eso es lo que es moldea. Y como holman estos pantalones, son espectacular. Para las que son un ching más atrevidas, imagínate este pantalón con el corsé. Lo pueden chicar en pantalla. Todo lo que estoy mostrando en vivo, lo pueden ver cómo le queda a la modelo. Espectacular. De esto tenemos dos modelos a sí mismo. Uno más claro que otro. Para llenar todas tus necesidades. No importa tu gusto. Ay, mi amor. Este queda, ay, mamacita. Bello. Imagínate tú con un corsé amarillo. Este jean, ay, mi madre. Bello. Mira. ¿Pueden mirar en pantalla? Óyeme, yo no sé ni cuál es que más me gusta porque yo me lo pongo todo. Yo no uso un jean que no sea salomé. Claro, linda, como debe de ser. Este es para la más atrevida. Así, blanco. Tú te pones un corsé así, azul, aqua, como están usando. Óyeme. O el morado. Ay, mi vida. Mira, te roba toda la mirada donde quiera que llegue. Recuerda siempre ese nombre. Faja Salomé, la original. Ahora, ¿dónde se puede conseguir esos jeans y todo lo que es Salomé? Aquí. Estamos en el primer nivel de Colina Amor. Con los teléfonos 809-295-5128. Recuerda bien. 809-295-5128. Faja Salomé en Colina Amor. Pero también en Santiago estamos en la carretera Luperón, en la Plaza Tavisa. Con los teléfonos 809-336-2228. También estamos en Utesa porque Santiago es grande. Estamos cada día más cerca de ti. Frente a Utesa también está Faja Salomé en la Plaza Isabel Emilia. Con el teléfono 809-233-9830. También en... Oye, me instan todo bingo. Claro, mi amor. En The Risen Look, tu centro de belleza. Estamos ubicados en la calle Primera de Sabica, número 10. Con los teléfonos 809-594-7780. También en el millón está Faja Salomé. Con los teléfonos 809-530-8890. Oye, tú no tienes excusa de no utilizar un jean, un corsé, una cinturilla Salomé. Pues no. Ahora vamos a mis recomendaciones. Si buscas bajar de peso, tonificar y aumentar tu masa muscular y empezar un nuevo estilo de vida, Pum Fitness Center. Llama ahora a los teléfonos que ves en pantalla y entérate de todo lo que tenemos para ti. Fajas Salomé está cada día más cerca de ti. En el Distrito Nacional, en El Millón. En la zona oriental, en la calle Primera de Sabica. En Santiago, en la Plaza Tabinza, frente a Utesa y en Colinas Mall. Llámanos a los teléfonos que están en pantalla. Faja Salomé, la origen de Alme. Y así dentro de estos jeans, que estoy loca con ellos, pues sí. Oye, atención. Un gran especial. Por la compra de un jean Salomé, vamos a complementar con un body control Salomé. Oye, te lo vamos a regalar para que si te ponga tu jean y tu body te vea bien bella. Así que ya ustedes saben, los teléfonos van a estar en pantalla para que aprovechen todos los especiales que siempre tenemos Faja Salomé. Lamentablemente, el día va a terminar con... Nos vemos hasta otra próxima entrega más de Complementando a la Belleza. Aquí, la belleza es mía. Señores, recuerden que hoy en Estados Unidos se está celebrando el Día de las Rases. Por eso hay mucha gente sintonizando a La Belleza es Mía. Y por ese motivo es que quiero decirle a todos ustedes que la Moringa la pueden conseguir en cápsulas y en té. El kit de ambos fue el mismo precio de antes. Y lo único que tiene que hacer es marcarte al 1-800-785-2415 para que puedas adquirirla de puerta a puerta. Así que, a moringuearte con té y con cápsulas para tener una salud impecable. Con el árbol de la vida llamado Moringa. Y ahora, señores, voy a motivar a estos chicos que lo hacen muy bien. Dios mío, qué lindo cantan, qué lindo bailan. Ellos son Diffy Rap y Strong Boy aquí en La Belleza es Mía. ¡Suscríbete al canal! Yo tengo mi fuerza cuarta, guarda tu pelico y tengo un seguro, seguro que tu vas pa'l médico Desde entonces no fuiste, desde entonces no fuiste de callo, yo soy enfermo